La balanza, la balanza, Copa Martín, Copa Poli, con toda la gente que la batalla, la encina, la encina nomás Llamaron a Manuelito, sabían que no se rajaban Pelear de frente es bonito, de frente sofrear las armas, no arriesgaron ni tantito, lo mataron a la mala Por ahí se oyó en el mitote que el cuatro estaba planeado, que en la lista de un ratero estaba Manuel Machado Que trataron varios kilos, con el plan de no pagarlo Con los nervios controlados, te aclimatas en la bola Manuel no se acalambraba, y siempre traía pistola Salirle de frente era, echarse al cuello una soga A Manuel ya lo mataron, con dos tiros en la espalda Ese que caló el gatillo, tenía que ponerse falda De plano era mucho el miedo, porque Manuel se topaba Síganle con las traiciones, no van a salir librados Vamos reventando casas que de sangre se hagan lagos Respeten a mi familia, o pa' ver varios trozados Se imaginarán el resto, pues quedaron seis hermanos Si el traidor salió con eso, ya de qué nos preocupamos Allá lo cachó Manuel, porque ya se lo mandamos Adiós rancho de Bacata, ahí vamos a estar pendientes Saludos a los hermanos, que no se agüiten mi gente Martín Pidio esté corrido, pa' que sepan los corrientes